1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Vuelta, una última reverencia dramática y... se cierra el telón. Bueno, parece que estamos listos para actuar. Iré a ver cómo les va a los otros. ¿Puedo pasar? Gracias. ¿Todo bien por aquí? Bien, estamos con mucha gente y... no podemos decepcionarles. Es un espectáculo que ha de ser inolvidable, como cualquier otra realidad. Pero tú sabes a lo que me refiero. ¿Y te pasa algo? ¿Estás temblando? No, no me digas que no te pasa nada. ¿Qué ocurre? ¿Pánico escénico? Perdona. ¿No se supone que terminaste la carrera de actuación? Entonces, ¿por qué los nervios? Ah, ya entiendo. Como es tu primer papel, nunca habías actuado delante de tanta gente y estás con nervios. ¿No es así? Mira, no hay que tener miedo, ¿vale? No nos van a juzgar... Bueno, miento, sí que nos juzgarán con críticas o con los aposos finales, pero... Lo que quiero decir es que... No te van a tachar por esto, ¿vale? No te van a tachar por esto. 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 Respira conmigo. Adentro y afuera. Eso es, con calma, con mucha calma Ahora dime, ¿por qué te preocupa? Simplemente es un ataque de nervios por la primera vez Con práctica irás mejorando eso Pero no te preocupes De verdad, no es para tanto Deja que te cuente algo Sinceramente, yo siempre me pongo nervioso antes de cada actuación, ¿sabes? Pero necesito sentirlo Sí, es un poco contradictorio, lo sé Pero es complicado de explicar Lo diré de esta manera Cuando me pongo nervioso al actuar de esta manera Siento el corazón bombeándome en el pecho La sangre bailando por todo mi cuerpo La adrenalina, flor de piel Eso me hace sentir vivo Y eso me permite meterme en el papel Esa vitalidad hace que me sea más fácil replicar las emociones Porque meto pasión en ello No a todo el mundo le funciona o siente lo mismo que yo Pero a menos esa es mi experiencia Bueno, sí, supongo que el nerviosismo te paralizaría en este caso Pero oye, escucha Todo va a estar bien, de verdad Aunque seas en público Te he visto actuando En las prácticas Lo haces muy, muy bien Tienes pasión Tienes memoria para las líneas Sabes cuándo Mantener bien los tonos Tanto altos como bajos Lo haces muy bien Tienes talento para esto Así que créeme cuando te digo que puedes hacerlo Piénsalo de esta manera Vamos a darles un espectáculo de otro mundo No, no me refiero a que vayamos a hacer algún tipo de magia mística o algo así No, 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 no Lo que quiero decir es que Creo que es mejor que te comparta mi visión Verás Cuando salimos ahí fuera Dejamos de ser personas normales Y nos convertimos en personajes fantásticos Imaginarios Que no existen Así que No tenemos preocupaciones Presiones Nervios Ningún tipo de ego Simplemente lo asumimos Lo fingimos Somos cantantes sin voz Bailarines sin piernas Poetas sin manos Caballeros sin armadura Reyes sin coronas Un actor no debe tener miedo A ser el centro de atención Nuestro trabajo Es brindarles un espectáculo Que no olviden Y hacer que Se olviden del mundo por un momento Que sientan esa fantasía Que no pueden obtener en sus vidas A través de nosotros Por eso debemos hacerlo bien Porque somos portales Que los transportan A mundos increíbles Hacemos que sus ojos se abran con asombro y alegría Y también que se cierren con tristeza y miedo Ese es nuestro trabajo Hacerles sentir todas esas emociones que ansían Pero para eso Nosotros debemos estar dispuestas a sentirlas también No como personas Sino como agentes Como seres Que vienen de Otro mundo O de otra naturaleza Para Hacerles ver Ese nuevo mundo Sí, es un poco dramático y exagerado Pero Me gusta verlo de esa manera Siento que así es más bonito ¿Te encuentras mejor? Un poco, ¿eh? Mira Una vez que se abre ese telón Hay que dejar atrás Todo Y centrarnos Solamente en actuar Sé que puedes hacerlo Sé que puedes Y no te voy a decir el truco de Imagínate que todos están desnudos Porque a mí sinceramente Eso no me funciona De hecho a veces me acabo Atragantando de la risa Y no me suele funcionar Nah Prefiero Sentir las emociones Antes que reprimirlas ¿Crees que podría funcionarte? Oh, bueno Entonces yo no digo nada Yo no soy dueño de tu ser Tú haz lo que mejor te convenga Pero Piensa en ello ¿Vale? Bien Vaya Parece que ya nos están llamando ¿Vienes? Venga, vamos ¿Con nervios? No me sorprende Yo también estoy nervioso Pero Como te dije Me pongo nervioso Antes de que la actuación Pero necesito sentirlo En cuanto se abra el telón Ya no hay vuelta atrás Tendremos que seguir Bueno, entre los descansos Tal vez tengas un tiempo Para calmarte y eso De nada No tienes que agradecerme Que te ayude Entre actores hay que ayudarse ¿No? Debemos formar una actuación Que los deje boquiabiertos Venga Vamos a darles un espectáculo De muerte ¿Vale? Vamos Y ahora Se alza el telón No 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 Gracias por ver el video